Hola amigos, ahí podemos ver a una gallina que intenta comer su hueva Pero lo que yo acabo de hacer es, amigos, miren, la gallina es criolla No sé, ustedes seguro me han de criticar por lo que voy a decir, seguro Ahí está el gallo, ese es el macho, macho alfa Entonces la gallina tiene esa mala costumbre de poner un huevo y comérselo Entonces lo que yo acabo de hacer ahora es cortarle el pico Pero cortarle el pico de una forma sesgada Es decir, bueno les explico aquí, el pico es así, verdad Pues yo le corté así, para que no pueda picar al huevo Pero, vean, traje otro huevo y aún trata de comerlo Trata de comerlo Y es una gallina, de verdad, mal acostumbrada, eso creo La primera vez no se comía sus huevos Lo siento amigos, esto es sangre y yo creo que este video no va a llegar a ustedes Lo siento amigos, de verdad Si ustedes tienen alguna recomendación, pues háganmelo saber ¿Qué hacer cuando su gallina se come sus huevos? Ahora yo veo que aún intenta comérselo Y ya pues yo no sé Incluso el gallo también hace eso Le está mal enseñando Entonces yo creo que seguro esta gallina va a ir al caldo criollo De verdad esta gallina está mal Bueno, esperemos que sucede De aquí voy a esperar unos dos a tres días Por ejemplo mañana va a poner un huevo Y espero que no se coma Ya si mañana se come Pasado mañana se come Ya pues la gallina ya no tiene cura Y yo creo que le vamos a hacer un caldo Esto es malo amigos De verdad El gallo también está enseñándose mal Chao